Música ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo programa de InfoServe Tech TV Hoy martes 31 de marzo de 2009 Estamos terminando el mes y hay un montón de noticias para comentarles Hoy también hemos salido más tarde porque estuvimos en una presentación Que la gente de Intel estuvo mostrándonos un poquitito de estadísticas Un poquitito hablando de lo que es el nuevo procesador para servidores de la línea 5500 Que vendría a ser algo así como corporativo para servidores a lo que sería el Intel Core 7 Famoso que habían presentado el año pasado Así que bueno, de cualquier manera no se hagan problemas porque estuvo la cobertura en vivo Desde InfoServe Tech TV todo el día Y estamos procesando ya el video para mañana subirlo Y que lo puedan descargar en un archivo MP4 sin ningún problema desde el canal de Blip Así que bueno, empecemos con la noticia La primera noticia nos viene desde el lado de Microsoft En donde al parecer la empresa ha decidido descartar completamente Lo que sería la encarta en enciclopedia que ellos tienen Y bueno, uno de los motivos muy clásicos es Todo este auge de enciclopedias en línea como es Wikipedia En algunos sitios se habla como por ejemplo Hacen una analogía Wikipedia realmente mató a Encarta Yo creo que no Encarta fue un buen producto en sus comienzos Un producto pensado para el usuario hogareño Para el chico que iba al colegio y todo eso Pero claro, le faltaba algo La burbuja de lo que sería la web 2.0 explotó Y hoy por hoy los chicos ya no buscan solamente en un CD o en un DVD Que esté toda la información ahí escrita Y digamos que la puedan sacar Sino que buscan información fresca Y justamente Wikipedia es un proyecto colaborativo En donde tienen esa información Primero, no tienen que pagar ningún dólar por ese software O por esa información, mejor dicho No en el caso de Encarta por el software Y además, supuestamente hay mucha gente Que la está mirando, la está chequeando Y digamos, no puede tener nada que sea capcioso O algo que digamos, pueda adulterar la información De cualquier manera Y si en Wikipedia pasa eso, va a haber alguien que lo va a modificar Así que, bueno, es una lástima Porque es un buen producto Pero como todo, ¿no? O sea, lo que es la burbuja web 2.0 Cloud Computing está copando todo Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta Se encuentra la distribución ya lanzada La Fedora 11 en versión beta Digamos, características principales Se está utilizando el nuevo kernel El que, ¿se acuerdan? El que tiene el nuevo loguito TUS Es el 2.629 Tiene Genome 225.92 Un pasito al 2.26 KD 4.2.1 XFCE 4.6 Bueno, extendida 4 por defecto O sea, ya no tiene más extendida 3 Ni Razer, ni nada de eso Que es el sistema de archivos que utiliza Y bueno, hay que ver cómo funciona Yo creo que debe funcionar muy bien Sería lindo hacer una review en algún momento Así que vamos a ver cómo lo manejamos Seguramente todos los que tienen cuenta Gmail Se han encontrado en el día de hoy Que tenían una sola pista arriba que decía Que se encuentra activo Gmail Labs En donde tiene un montón de funciones Digamos, el cliente de correo Webmail de Google Un montón de funciones que son Que antes estaban para usuarios de otros países Como Estados Unidos Bueno, ahora ya empezamos a tener la gente latina Y en sí, en español Empezamos a tener ya por defecto Cosas como es la desconexión El cancelar un mensaje cuando se envía Y un poquitito Tengan paciencia Porque los cambios en Gmail y en Google Ustedes saben que se van haciendo en forma paulatina Son muchos usuarios Muchas cuentas Hoy estuve viendo, por ejemplo Algunos errores En esta que veas por este cambio En donde, por ejemplo Quería hacer una corrección ortográfica Y me tiraba el idioma en inglés A pesar de que mi cuenta está en español Así que bueno, tengan paciencia Pero es una muy buena noticia Tenemos otra noticia de Microsoft Relacionada con TomTom No sé si recuerdan TomTom es el Digamos, todo lo que sería la tecnología GPS En donde Microsoft lo había demandado Porque utilizaban software de ellos ¿No? Privativo de ellos directamente Y ellos decían que lo que ellos utilizaban Era GPL Claro, lo que utilizaban ellos GPL Eran solamente los mapas ¿No? Entonces, bueno Llegaron a un acuerdo Y, bueno Dijeron Vamos a pagar por el software Que utilizamos de ustedes Y nosotros vamos a utilizar Los mapas GPL Con versión GPL V2 Con lo cual a mí Lo que me Lo que me termina Digamos de Digamos de No me cierra Mejor dicho Es como puede ser ¿No? Microsoft tiene el código Fuente De lo que serían Todos los mapas Y todo ese tipo de cosas Y, bueno Del otro lado Está utilizando un software Que tuvo que pagar Y no tiene su código Y todo ese tipo de cosas Que de cualquier manera Están hablando Que dentro de dos años Ese software se va a cambiar Y se va a pasar A software libre Y con licencia GPL 2 Así que Es interesante Puso una Lean en el artículo Infosortem.com.ar Puso una Digamos un comentario Bastante extenso Y hay un comentario También que han ingresado Que está muy bueno Como para que lo Que puedan Este Leerlo ¿Cuál será el sucesor Del iPhone? Ya sabemos Salió la versión 1 La versión 2 Y ahora Viene la versión 3 ¿Qué tendrá de bueno Todo esto? Lo único Que se sabe Que hay un montón De nombres Se están tirando así Al aire Un montón Un montón De nombres No hay especificaciones No hay digamos Nada No se rumorea Ninguna cosa extraña No sé Que tenga algo Interesante ¿No? O sea Por ejemplo Un flash en la cámara Que pase los 2 megapíxeles No sé Que se puede utilizar Youtube sin ningún problema Que se puede usar Como modem Que bueno Que se utilicen Digamos Las aplicaciones Que se puedan Trabajar en conjunto Dos aplicaciones a la vez Que la batería Se pueda desmontar No Nada de eso Lo único que se habla Son que Puede llegar a estar En junio En julio Perdón Y que Los nombres Que se están Hablando son Iphone 3G Pro Iphone Pro HD Iphone X Iphone 09 Iphone 3 más G Bueno Un montón De Digamos De De cosas Que no tienen sentido En sí Y Digamos Este Nada Y Estamos acostumbrados Ya Digamos Los que andamos En tecnología A saber Que Que Apple Va entregando las cosas Como puse En el artículo De pasito a pasito ¿No? O sea No se entrega todo de golpe Sino que cada versión Se va haciendo Lo único que sí Estamos seguros Que el que Se compró La primera versión Del iPhone Digamos Por decirlo De una forma Liviana Se debe querer Este Bueno No puedo decirlo Porque No pueden actualizarlo La versión Actual De Firmware Y todo eso Y con lo cual Este Es un dolor de cabeza ¿No? Porque Se han querido Seguramente cortar los dedos Antes de haberlo comprado Y bueno Va a pasar con la versión 2 Y va a pasar con la versión 3 Porque Apple Al parecer Está teniendo este tipo De cosas ¿No? Bastante seguido Google apuesta fuerte Y ofrece descargas de música Gratuitas en China ¿Por qué lo hace? Esto va en contra Digamos De todo lo que hace Baidu En China En donde Todos los enlaces Van hacia Descargas directamente De De archivos de música En línea De forma ilegal Entonces Google lo que dice Que va a regalar la música Y va a tener publicidad Con esa publicidad Se lo van a dar A las empresas disqueras ¿No? O sea Van a cobrar Por esa publicidad Va a ser destinada Directamente a ellos Y de esa forma Un poquitito solventar Digamos Las compañías disqueras ¿Qué es lo que dicen? Si el 99% Se está bajando En forma ilegal Que Google nos paga Una determinada porción De dinero Por Digamos Por la publicidad Y que se descarguen De forma legal Gracias a Google Bueno Nosotros nos terminamos Rindiendo No cobrar nada Y a cobrar algo Es como que Las cosas cambian Ojo Va a ser solamente en China No se piensen Que en todos los países Va a estar disponible ¿Qué más tengo? Una Última noticia Es que Bueno Al parecer La Icer De Spy One Pro Puede llegar a ser Una netbook Linux Para empresas Con Linux Para empresas Bueno En la netbook Ya se sabe Hay un montón De controversias En si son equipos Para desktop Si son equipos Para empresas Si son equipos Laptop directamente O lo que sea La cuestión es que Esta netbook Al parecer Tiene muchas opciones Para hacer en formato Empresarial Y no formato Digamos Hogareño A internet Y todo eso A pesar de que yo estoy Muy Digamos Muy en desacuerdo Con toda la gente Que dice Que la netbook Es una máquina Para navegar Solamente Pero bueno Tiene una pantalla 11.6 Esta tiene un disco SSD Si no está la versión Con disco rígido La verdad que está Muy muy interesante A ver si me queda Alguna noticia más Para comentarles Si Tengo una Última noticia Es que ya se encuentra Disponible Tuxeros 6 Lo pueden bajar Desde Tuxeros Podcast .wordpress.com Bueno Pueden bajar El nuevo podcast Número 6 De Tuxeros Así que bueno Eso es todo por hoy Nos estaremos Escuchando Y viendo mañana Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!